revelaciones de arxul va a ver ascender al fin tuvimos el gameplay que más que gameplay fue trailer vamos a estar hablando sobre el trailer también vamos a hablar sobre los requisitos mínimos y recomendados que pide para pc y vamos a estar hablando sobre las fechas de salida para pc y para consolas acompañarme porque vamos a hablar de esto y mucho más vamos con el vídeo bienvenidos a la sopa de rockwell superviviente bueno hemos tenido el directo en simultáneo con riker plays si nos acompañaste seguramente sabes de qué te estoy hablando estuvimos esperando el trailer y cuando salió pudimos comentarlo contigo reaccionando en directo una maravilla a todo pero vamos a hablar sobre lo que nos pareció este gameplay que más que gameplay es un trailer vamos a hablar lo que realmente supera en este trailer y lo que viene para el juego es los paisajes gente realmente los paisajes son una maravilla unos gráficos impresionantes pudimos ver unos argentavis una titanoboa muchos dinos vemos cuando se rompen los árboles que queda la raíz en el suelo vimos cómo reacciona una casa cuando es alcanzada por un misil como explota pero maravillosamente es cómo reacciona el agua a los dinos estuvimos viendo cómo reacciona el agua y el ambiente es realmente la vedette para este juego que está un poquito en debe a mi parecer bueno los dinos no parecen que hayan cambiado demasiado si tienen en cambio pero creo que es un poquito el debe que además se puede ir mejorando con distintos dlc pero lo que realmente me maravilló de esto fue el paisaje que es una maravilla realmente me recuerda muchísimo estos paisajes al trailer de arc 2 que arc 2 nunca salió bueno creo que este art survivor ascended tiene todos esos gráficos con un real engine 5 se ha podido ver un cambio realmente significativo a la hora de los gráficos pero vamos a hablar ahora sobre lo que importa hay gente que seguramente no le va a gustar el retraso en consolas porque tenemos las fechas de salida y esto está en la descripción del tráiler en el canal oficial de arc survival world donde dice que será disponible hoy para pc hoy que es 25 y luego dice próximamente en noviembre para consolas xbox playstation así que la gente de consola va a tener que esperar un poco hasta el mes que viene y la gente de pc va a poder jugarlo aparentemente hoy pero ojito porque vamos a la tienda y si esta art survivor ascended si lo puedes poner en la lista de deseados pero todavía no está habilitado para comprar así que atención que todavía no ha salido puede ser que demore un poco y otra de las cosas que te estarás preguntando es cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugar en pc y te lo estoy diciendo aquí los requisitos mínimos serán windows 10 o 11 un procesador amd ryzen 5 2600 x o un intel core y 7 6 mil 800 k 16 giga de ram tarjeta gráfica amd radeon rx 5 mil 600 x t o nvidia geforce 1080 direct versión 12 y 70 gb de gb de espacio disponible de gb de gb de espacio disponible en ssd los requisitos recomendados son windows 10 11 el procesador un amd ryzen 5 3600 x o un intel y 5 1600 k memoria 32 gb de ram en gráfico necesitarías una amd radeon rx 6800 o una nvidia geforce rtx 3080 direct x 12 y 70 gb de espacio disponible en disco ssd nos han bombardeado absolutamente con de todo hoy les decía en el twitter qué pasa si hacen lo mismo que pasó cuando saltó el dlc del carcharodontosaurio que salió el trailer y ya a los cinco minutos estaba saliendo en steam pues prácticamente eso fue lo que sucedió nos dieron el trailer y le digo trailer porque si bien se anunciaba un gameplay esto es un trailer en game para mí esto es un trailer y luego ya salió el juego en steam con los requisitos mínimos etcétera etcétera así que queríamos comentar esto contigo mostrarte trailer y estar a tu lado dándote todas las noticias sobre ARK SURVIVOR EVOLVE estuviste en la sopa de ROCKWELL si te gustó dale like suscríbete al vídeo comparte síguenos en nuestras redes sociales y como siempre te digo superviviente nos vemos en el próximo vídeo de la sopa de ROCKWELL hasta la vuelta chau chau